Yo hago un pequeño sondeo de las noticias más interesantes del día Hoy estoy en paz, hoy no estoy en muchas cosas por las noticias Están muy activas en el día de hoy, miren hoy, en el día de hoy una noticia Atención país, los que no lo saben ya sépanlo Agarraron al guapo de Baní Ahí está el guapo en pantalla que lo agarraron Y el guapo dijo en el día de hoy que él no se había entregado Oiga por qué, que hombre tan bueno Porque él pensaba que tenía COVID Y él dijo si yo me entrego, infecto a los jueces y a los policías Wow que buena gente, si Alex y Villalón, mirenlo ahí Ahí está hablando de que él no se entregó porque pensaba que tenía COVID Ay que hombre que ama el mundo Pues ese pastor mañana es porque saca de ahí Miren otro tema interesante que ha hecho mucha tendencia en las redes Es que Omar Fernández, trátenmelo bien Que viene para acá en estos días Omar Fernández dijo en una entrevista Que en el futuro hay una posible alianza Entre el PLD y la fuerza del pueblo Y eso ha hecho un lío en las redes sociales Porque nadie quiere que se junten Pero oiga esto Los hermanos pelean Hasta se escupen Pero siguen siendo hermanos Así que ahí estamos Otra noticia interesante en las redes Que ha hecho mucha tendencia Es un chiste De el presidente Nicolás Maduro Oigan el chiste de Maduro Atención venezolanos La economía en Venezuela creció Un 7% en el 2021 Nos vamos todos para Venezuela Que allá está el billuyo bueno Está el billuyo ñango Dice Maduro Miren otra noticia interesante En el día de hoy que también hay tendencia Es que esta noche inicia La serie final De mis dos equipos Todo el mundo que me conoce Sabe que yo he siempre sido De los gigantes Y de las estrellas Yo nunca estoy con equipos que pierdan Así que no me llamen a mí Deliceo y ni las águilas Equipos que pierdan no son míos Porque yo soy del sistema Yo soy como él Que le fue bien con los otros Y parece que le va a ir bien también con estos Adelante y de que